Te invito a participar de mi canal de alertas gratuitas para que pruebes una pequeña parte de lo que se trata en el servicio completo VIP. Operativas diarias todos los días en futuros, spot y demás. Por favor, ten cuidado con las estafas. La única forma de contactarme para contratar el servicio completo es abriendo la descripción del canal e ingresando al perfil que está allí o en los mensajes que dejamos debajo de cada captura de pantalla aportada por los suscriptores. Muchas gracias y te espero allí. Bye bye. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren súper súper bien. Bien, estamos en una nueva ocasión, en un nuevo video justamente para el canal RH Capital. Espero que se encuentren súper súper bien. En este momento estamos viendo lo que le está ocurriendo a Bitcoin. ¿Se acuerdan los videos anteriores? Les voy a estar mostrando una captura. Van a ver una pequeña evolución de todas esas miniaturas, de todos esos títulos hasta llegar a donde estamos ahora. Entonces fíjense como nosotros habíamos dicho y esto chicos no quiero que me entiendan mal. No es un te lo dije, no es un lenguaje soberbio, no es un lenguaje como de que mira yo te avisé. Entonces bueno, a ver. Yo les avisé, pero no quiero que entiendan los mensajes del estilo yo te avisé las miniaturas y los títulos de mala manera. Quiero que lo interpreten de buena manera, ¿sí? Quiero que lo interpreten de la mejor manera posible como alguien que está acá. Alguien como su amigo, alguien como un conocido de ustedes, alguien como que está con ustedes en esta trayectoria, digamos, del trading de criptomonedas y en general de inversión a corto, mediano y largo plazo. Que simplemente les avisó que estaba esto por ocurrir por las cuestiones técnicas que estuvimos explicando en los videos anteriores. Entonces, ¿por qué es que justamente está empezando a subir Bitcoin? Bueno, te lo voy a revelar ahora mismo para que no tengas que extenderte hasta el final del video. Mira, nosotros cuando empezamos a analizar el Bitcoin, y esto va a ser rapidito chicos, todos los del VIP, todos les pido mil disculpas que voy a tener que repetir esto de nuevo. Pasa que hay gente que es nueva y es fundamental que ellos entiendan mi manera de analizar, chicos, ¿sí? Así que bueno, esto obviamente va a ser colgado en el canal de Alertas VIP para estar, digamos, al pendiente de qué es lo que vamos a estar haciendo. Así que miren el video, no sean vagos, es súper importante para poder tomar en cuenta que no solamente lo hago para el público general de YouTube, perdón, sino que lo hago también para ustedes. Como para que entiendan cuáles vendrían a ser las próximas posiciones que vamos a tomar. Entonces, vamos a arrancar primero con una línea vertical, no con un rectángulo. Vamos a empezar primero con una línea vertical, mencionando que aquí ya es la migración del volumen. No nos interesa la historia anterior, porque ya vemos a nivel gráfico, y es por eso que es fundamental la memoria del mercado, que ya nos damos cuenta que en esta ocasión, que en estos puntos, fíjense como directamente vemos que el precio mantiene ahí, se apoya directamente en esa zona de soporte y es fundamental darnos cuenta de esto, ¿sí? Porque en este caso ya nos da a entender que el volumen está comerciándose por encima de esa zona, ¿sí? Es fundamental, tomamos todas las mechas, absolutamente todas. Y ahora quiero que presten atención a algo. Fíjense que si yo ahora agarro y trazo un path, o sea una ruta, fíjense como viene alcista, después cierre ese hueco, que obviamente hay que decir que el mercado es un juego de suma cero constante, o sea que abre huecos, toma esa deuda, después la devuelve, toman, digamos, posición, devuelven, toman ganancias, después de nuevo cierra huecos, pero el volumen ya migró más para arriba. Es por eso que vemos a veces que las tendencias son completamente alcistas, y no es que arranca desde cero y después tiene que volver a cero. ¿Se entiende? Entonces esa no es la teoría del trading institucional y del movimiento del dinero, sino que simplemente la migración de capital y los comercios ya se realizan en esas, o sea, digamos, en esos puntos. Pero podemos identificar diversas zonas de apoyo, como esas diversas zonas de soporte, que nos permiten ver estas cuestiones que estamos viendo acá. O sea, fíjense como a nivel de esto, ya nos damos cuenta que cerró ese hueco y acá ya arranca otro nivel de comercio. O sea, este volumen de acá no tiene nada que ver con este, el que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Porque acá podríamos decir, bueno, cierra este hueco, pero después cierra de nuevo este hueco. No, eso no es correcto, sino que abre el hueco, lo cierra, y después acá ya tenemos un movimiento neto. ¿Se entiende? No es que se tiene que ir a cero, como se suele decir, digamos. Porque ya los comercios, el volumen de comercialización de Bitcoin ya es distinto. ¿Se entiende? Los intereses son otros, pero, digamos, de manera tendencial suele ocurrir que se cierran huecos. Eso ya lo tenemos en el mercado. No hay explicación de estos movimientos, sencillamente es movimiento de dinero. ¿Se entiende? Es por eso que este hueco que fue llenado por esta zona de baja significativa no tiene nada que ver con esta zona que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Fíjense cómo tenemos diversos swings chiquititos, después de nuevo abre, cierra acá justamente, y después de nuevo viene y cierra acá completamente, porque este movimiento no tiene nada que ver con este último movimiento. Y ahora te lo voy a poner, como para que vos entiendas, que este movimiento, el que encierra en estas dos líneas verticales, no tiene nada que ver con este otro movimiento que se encierra en estas dos líneas verticales. Usamos la misma línea del movimiento anterior para explicar que esta línea de acá y esta línea de acá, que ya pertenece a otro movimiento, no tiene nada que ver con el anterior. Lo mismo con este movimiento que estamos viendo hasta acá. ¿Se entiende? Y ahora quiero que prestes atención a algo que es súper, súper importante, que vamos a borrar estas líneas verticales. Quiero que prestes atención a esto. Si yo ya tengo en cuenta que el hueco cerró en este, digamos, en este momento, en este punto, acá ya nos podemos dar cuenta, en realidad, que yo tengo una zona de acumulación importante. Y vos me vas a estar diciendo, bueno Rubén, entonces, según los videos anteriores, que para todo aquel que no los vio, nosotros indicamos esta zona de acá hasta esta zona de acá atrás, y muchos, digamos, saltaron a decirme, che Rubén, pero ¿por qué decís que desde el swing más alto hasta el swing más mínimo, si el swing más mínimo es este? Bueno, porque acá estamos tomando parte del recorrido anterior y no tiene nada que ver. Que nos permite trazar, y esto ya es un paréntesis, que nos permite trazar un nivel de acumulación, dándonos a entender que acá pudimos tomar operativa, justamente acá, agarramos y tomamos una posición en short, una posición bajista, o sea, trazamos con nuestra herramienta, nuestro nivel de stop loss, donde vamos a salir en pérdida, dado el caso que no nos llegue a salir bien, y ponemos nuestra toma de ganancias en un 2, este, supongamos, de riesgo, digamos, de beneficio. O sea, ratio riesgo-beneficio. A ver, que no se cumple este último target, pero acá la parte importante es decirles que, a ver, pudiste tomar esta operativa, pero no tiene ningún sentido, porque nosotros estamos buscando recorridos largos de precios, más largos incluso que estos, ¿se entiende? Entonces, para poder tomar una proyección correcta y no enfocarnos en el trading, que para eso tenemos marcos de tiempo más chiquititos, acá, como estamos en el gráfico diario, que es eso lo que vos tenés que tener en cuenta, como estamos en el gráfico diario, buscamos proyecciones más amplias. Es por eso que agarramos, y también, que es la parte correcta, agarramos esta zona de acumulación que ya vino después de esta baja significativa. Un nivel de acumulación que terminó de cerrar este hueco. Acumula cada vez más, crea ese nivel de soporte, que fíjense que no utilizo términos como soporte y resistencia, porque fácilmente podría decir que este es un nivel de soporte que fue violado, o decirles que este es un nivel de resistencia que fue violado, o decirles que este es un nivel de resistencia que fue transgredido. ¿Se entiende? Entonces no tiene ningún sentido esto. O sea, no tiene ningún sentido utilizar soportes y resistencias para esta clase de movimientos. O sea, en general, y discúlpenme chicos, pero tengo que dar mi punto de vista acá, los niveles de soporte y resistencia no sirven. Sirven para las conferencias. Pero ustedes se creen que las grandes instituciones, los grandes bancos en general, y entes gubernamentales también que se dedican al trading de criptomonedas, empresas gigantescas que se dedican al trading de criptomonedas, trading de acciones o trading del activo financiero que sea, se guían por los manuales básicos, y que tienen figuras de rompimiento, o sea, figuras raras como el hombro, cabeza, hombro, o soportes y resistencias en general. Ustedes se piensan que esas instituciones van a utilizar lo que utilizan los traders convencionales, para poder operar en el mercado, y operar a la par de lo que hacen la gente como yo y como vos, que tienen un capital ínfimo al lado del capital impresionante que tienen ellos. No, obviamente que no lo van a hacer, porque no tiene ningún sentido. Acá lo único que tiene sentido es el movimiento de volumen, el movimiento tendencial que tiene ese volumen, el poder del dinero en zonas determinadas, y para no desviarme más del tema, voy a ir directamente a lo que les estaba comentando. Swing más arriba y swing más abajo. Tomamos ese nivel de acumulación, y ya tenemos acá, que esto también es parte del trading institucional, esta última cola que estamos viendo acá, es nuestro swing high, swing low, que si lo extendemos hasta el final, fíjense cómo tiene coincidencia con estos otros puntos. Pero para hacerlo más exacto todavía, voy a trazar el perfil de volumen, que fíjense que esta línea verde es el POC de volumen, es la barra más grande con respecto a las otras, que encima tiene una similitud bastante grande con esta barra de acá arriba. Y obviamente también la tenemos que tomar en cuenta, porque fíjense que si nosotros agarramos todo esto, para ser más exactos, igual tomamos este POC de volumen, justamente esa línea, esa barra, bueno, es por eso que yo a esto le llamo expansión, porque justamente lo que estoy haciendo, es tomando esta otra barra, que tiene similar volumen, pero no es marcada con la línea verde. Entonces, la mayor cantidad de volumen es acá. Entonces, puedo expandir para tomar un poquitito más de margen, y apostar a ese margen de error, ¿se entiende? O sea, decir, bueno, hay un margen de error, entonces voy a agarrar esa siguiente barra, como para que cuando yo ponga mi operativa, ya lo cubre con mi stop loss, y no me va a, o sea, el precio no se me va a ir sin que yo lo case. Pero en este caso, para ser más exactos, y para, o sea, para digamos esta conferencia, para este video, voy a proceder a reducir. Y fíjense que tenemos este POC de volumen, esta línea, que continúa hasta acá, y recuerden ese movimiento de cierre, ¿se entiende? Entonces, si tomamos en cuenta, esta alza significativa que tuvimos acá, coincide, y discúlpenme que me voy un poco de tema, pero lo tengo que mencionar también, coincide con, y voy a trazarle, voy a sacarle, perdón, el MI, o sea, el promedio móvil, fíjense como coincide con esta, con esta zona de divergencia. O sea, estamos hablando de que en el largo plazo, el índice de fuerza relativa, el índice de fuerza relativa, me está diciendo que la fuerza de mercado se está reduciendo, y que con respecto al precio, se está produciendo una divergencia. El precio está teniendo máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, que fíjense que tiene dos puntas más grandes, y que encima, desarrolla por encima de la zona anterior, de la zona de máximos históricos anteriores, y esto me da a entender, que en realidad, esto es una distribución alcista, a nivel de manipulación, encima vemos una divergencia, o sea, la fuerza de mercado apunta para abajo, y tenemos que prestar atención a la fuerza de mercado, no a lo que nos está marcando el precio, en este caso particular. Y fíjense lo que termina pasando, una baja aproximada de 130 y pico días, o sea, un montón, un montón, que fíjense que ahora yo la voy a cerrar, voy a cerrar el índice de fuerza relativa, y quiero que prestemos atención, cómo abre este hueco, recuerden la comparación de los movimientos anteriores, o sea, esta zona de acá, esta zona de acá, chicos, esta zona de acá, no tiene nada que ver, o sea, la zona de la izquierda, no tiene nada que ver con la zona de la derecha, porque ya ha cerrado un hueco, apertura uno nuevo, y ya no tiene nada que ver, y en dónde cierra entonces, este hueco que fue abierto dentro del mercado, cierra en esta baja significativa de acá, que era fácil de proyectar, no, claro que no, porque quizás puede ser que cierra en esta zona, y después continúa el cista, es por eso, que no son predicciones, son proyecciones, y es por eso que tenemos que operar en función de lo que nos dice la memoria del mercado, y lo que nos va diciendo el mercado en ese momento, hay que usar el poder de la hora, y no mirar tanto hacia el futuro, hacer proyecciones con Elliot, que se va a ir a 100.000, después va a bajar a 99.588.23, y después se va a ir de nuevo, es por eso que tenemos que mover, o sea, perdón, tenemos que ver el momento exacto, tenemos que mover lo que está, no mover, tenemos que ver lo que está pasando ahora, entonces, fíjense, voy a sacar esta línea vertical, y quiero que prestemos atención como cierra el hueco, en esta zona de perfil de volumen importante, esa es la parte más importante, el promedio ya subió, fíjense como después de nuevo, vemos en esta parte de acá abajo, este, esta zona negra, que fíjense lo que termina pasando, hace un ping, acá, eso es por eso, bueno, es por eso que a mí me gusta utilizar la regla del ping pong, un nivel alcista, después tenemos un nivel de ping, después hace pong para arriba, para esta zona, y por qué hace para ahí, para esa zona, porque tenemos otro perfil de volumen de rango fijo, en esta zona de máximos, hacia esta zona de mínimos, que nos permite proyectar, porque me vas a estar diciendo, y por qué no lo trazas entonces, hasta el final del recorrido, porque no me permite proyectar, no tengo un volumen limpio, no puedo encontrar esas zonas de resistencia, donde el precio puede generar un rechazo, es por eso que tengo esta zona importante, de perfil de volumen, pero fíjate que el precio rebota acá, y rebota ahí, porque acá hay algo que se llama imbalance de mercado, o desbalance, mejor dicho en español, porque en inglés es zone of imbalance, en este caso estamos hablando de una zona de desbalance de mercado, y lo que termina pasando es que toma liquidez acá, hace de nuevo un ping, después hace pong de nuevo, toca de nuevo en esta zona de perfil de volumen, fíjate como chupa plata en esa zona, y continúa yendo para arriba, rebota en esa zona, y después tenemos un periodo acumulatorio, no perdón, acumulativo, donde después se extiende para arriba, y no significa que perfora nuestra zona, porque justamente acá podemos darnos cuenta, que supuestamente perfora esa zona, pero acá ya va a buscar el volumen en general, es por eso que no funciona, por sí solo la herramienta de perfil de volumen, la tenemos que acompañar de una teoría en general, es por eso que lo que les estoy desarrollando acá, es una teoría en general, en donde usamos este único indicador, se podría decir que es una herramienta gráfica, en realidad para identificar volúmenes, pero funciona como un indicador, entonces este volumen relevante, es a donde, bueno, es justamente hacia donde va el precio, va a buscar ese volumen, que si lo trazamos desde la mitad del recorrido, podemos ver esa fortaleza también, marcada justamente un poquitito más arriba, entonces fíjate como en esta zona chiquitita, se encierra una cantidad de volumen impresionante, que esta la voy a marcar con verde para que te des cuenta, que viene a buscar esta zona de volumen impresionante, tira dos mechas importantes, o sea, chupa liquidez, y se contrae el cuerpo de la vela, y termina cerrando en estas condiciones, después continúa bajando la picada bajista, que es en donde nosotros dijimos que el precio se iba a ir a 39.000 directo, y después marcamos esta zona de perfil de volumen desde esta zona del recorrido ya hasta el final, y por qué hasta el final, porque queríamos identificar hasta dónde se puede llegar a dirigir, que encima esto está hasta el final, que vos te podés dar cuenta, pero fíjate que si yo agarro así y lo extiendo, fíjate dónde está esa punta, si yo la extiendo, la llevo hasta acá, quiero que te des cuenta que está en esta misma zona, es eso lo que nos permitió proyectar esta entrada en el valor 39.000, que en este caso en realidad era 39.376, que ahora mismo te voy a estar mostrando una captura a la izquierda de la pantalla, para que vos te des cuenta que nosotros enviamos esta entrada para Bitcoin, y también la acompañamos con otras criptomonedas, que fíjate cómo vino, buscó la zona de perfil de volumen, o sea, fíjate cómo se proyecta, tomando en cuenta que lo estoy poniendo desde el máximo, no tomando todo el recorrido, eso lo hice ahora, sencillamente como para poder seguir proyectando para adelante, pero quiero que prestes atención a esto, yo esto lo tracé en jornadas anteriores en esta zona de acá arriba, o sea, yo este perfil de volumen en realidad lo tracé, ya te voy a decir, lo tracé 24 días atrás, ¿se entiende? lo tracé 24 días atrás, y me di cuenta que en esta zona puedes llegar a buscar volumen, acá recordá que tenés el POC de volumen, tenés el volumen de concentración acá, y yo puse esta línea horizontal justo ahí, y fíjate cómo vino, transgredió esa vela, tomó liquidez ahí, pero yo ya había tomado operativa antes, porque contaba con ese margen de error que te estaba comentando más acá abajo, entonces, fíjate qué interesante esto, cómo toma volumen y después despega al CISTA, las proyecciones para Bitcoin actualmente, que bueno, tomamos operativa en esta criptomoneda, o sea, en Bitcoin, y también tomamos en Kusama, que ya salimos en ganancias acá, y te voy a estar mostrando un poco de las ganancias también, te voy a estar mostrando cómo es que nosotros enviamos la operativa al canal de alertas VIP, que le enviamos acá, no, perdón, le enviamos acá el 14 de abril, y salimos después el 17 de abril, más o menos a las 4 y 10, 4 y cuarto de la tarde, después para el caso de IOS, salimos en 152.8% de ganancias, con una relación de ratio riesgo beneficio de 2 a 1, tomando en cuenta este rebote que tomamos en un principio, y fíjate que ya ni siquiera hace falta que te diga, digamos, qué es lo que nosotros estuvimos haciendo, aunque te voy a estar mostrando todas las capturas, para que vos tengas en cuenta, este, al 100% que es lo que nosotros estuvimos haciendo, para el caso de SEC, salimos en Stop Loss, después había gente que seguía dentro de la operativa, porque preguntaron si se podía reingresar, claro que sí, y ahí están haciendo ganancias, después para el caso de Quantum, también realizamos ganancias, este, a ver, impresionante la jornada, te voy a estar mostrando parte del Excel, de estas operativas de abril, nada más, solamente de abril, este, y te quiero mostrar también la de Link, o sea, unas operativas, bastante, bastante brutales, que la verdad nos salieron, bueno, brutales justamente, es impresionante, la proyección de Bitcoin, 45.448.5, en esta siguiente zona de acumulación, y que incluso la puede llegar a transgredir, este, en el caso de que el volumen sea favorable, vamos a ir haciendo análisis, esta noche seguramente vamos a estar haciendo stream, así que te espero ahí, a las 9 de la noche de la República Argentina, 7 p.m. del horario central del mundo, así que bueno, te mando un fuerte abrazo, ahí está, un poco de tos, que siempre es un poco necesaria, para liberar la garganta, te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Rubén, para el canal RH Capital, espero verte muy pronto, en una siguiente entrega, y nos vemos hasta la próxima, bye bye. y